El Señor dijo a Abraham Deja tu tierra natal y la casa de tu padre Y ve al país que yo te mostraré Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré Engrandeceré tu nombre y serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra Abraham partió como el Señor se lo había ordenado Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros como lo esperamos de ti La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Nosotros esperamos en el Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Querido hijo Comparte conmigo los sufrimientos Que es necesario padecer por el Evangelio Animado con la fortaleza de Dios Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado No por nuestras obras Sino por su propia iniciativa y por la gracia Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús Desde toda la eternidad Y que ahora se ha revelado en la manifestación De nuestro Salvador Jesucristo Por Él Destruyó la muerte E hizo brillar la vida incorruptible Mediante la buena noticia Jesús toma a Pedro Santiago y a Juan Hermano de Santiago Y los lleva aparte A un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Su rostro resplandeció como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías Que conversaban con él Pedro dijo a Jesús Señor bueno es estar aquí Si quieres levantaré tres tiendas Una para ti Una para Moisés Y una para Elías Todavía estaba hablando Cuando una nube luminosa los cubrió De la nube salía una voz que decía Este es mi hijo A quien amo En quien me complazco Escuchadle Al oír esto Los discípulos cayeron rostro en tierra Aterrados Acercándose Jesús los tocó Levantaos Les dijo No temáis Alzaron sus ojos Y no vieron a nadie más que a Jesús Y cuando bajaban del monte Jesús les ordenó No contéis a nadie de esta visión Hasta que el hijo del hombre Resucite de entre los muertos No contéis a nadie más que a Jesús En el lado de Jesús En el lado de Jesús No contéis a nadie más que a Jesús No cose lo como la niña que a Jesús No tiene más que a Jesús No hay un hijo No hay un hijo Gracias.